Hola buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo el placer de presentarles un Ford Focus Model Año 2011 En su versión guía, la versión más completa de la gama Lo vendimos nosotros con 4000 km de primera mano Y hoy tiene apenas un poco más de 30.000 km Les enseñan sus ópticas, que están bien blancas Su capote intacto, al igual que sus parabrisas Como les dije, es un guía, la versión más completa de la gama Con techo, tapizados de cuero Motor 2 litros, Duratec, es un motor cadenero Sus cuatro cubiertas están nuevas Están sin rodar, están con los pelitos, se puede ver, sí Están sin rodar Sus llantas de aleación, ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas Y podemos ver su lateral izquierdo Y como también después vamos a ver el derecho No tiene un solo bolsito Los giros incorporados en los espejos Sus vidrios tonalizados Impecable Realmente un lujo tener un Ford Focus 2011 en este estado Con apenas 35.000 km Ya también lo vamos a ver cuando lo veamos el interior Vamos a ver su interior también Que está como nuevo Sensores de estacionamiento Traseros Y si, ya vemos su lateral derecho Sus llantas también Ninguna también sin cordonear Las cuatro nuevas Todos sus servicios Al día Por supuesto Grabada autopartes Y VTV Recientemente hecha Toda la documentación Lista para transferir Ya estamos viendo su interior La puerta del conductor La puerta del conductor La pisada en cuero Con los apliques Color aluminio Los espejos eléctricos Los cuatro comandos Los levanta cristales eléctricos La anulación de los levanta cristales Todos los comandos al volante El equipo de música Cuenta del control de velocidad crucero Y les enseña el kilometraje Tiene 35.177 km El equipo de música El climatizador automático El climatizador es bisona El conductor y el acompañante Pueden diferir Distinta temperatura El botón encendido power La caja Y el apoyo a brazos También les quería enseñar La butaca del conductor Regulable en altura eléctricamente Estamos viendo bien de cerca La butaca del conductor No tiene El más mínimo desgaste Esto habla del Kilometraje del auto Del uso del auto Apoyo a brazos Ya lo habíamos visto Y la butaca del acompañante También repasamos Sus plazas traseras Tres apoya cabezas Apoya brazos Y apoya vasos Y por supuesto También los tres cinturones De seguridad Por supuesto Saben que la capacidad del baúl Es enorme Pero también les quería mostrar El estado del baúl Y ya pongamos poca luz Pero podemos ver Que está todo original Un cubro alfombra La alfombra Y su auxilio temporal El auxilio es el original Y por último Vemos el interior del motor Les enseño su capot No tiene ningún toque Y todo el interior igual Sus ópticas Originales Trato de mostrárselos Bien de cerca Que no se me vaya De foco Trato de mostrárselos El motor les recuerdo Es 2 litros 145 caballos Duratec Les recuerdo Es un motor cadenero Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido disfrutar Del estado del auto Y que lo quieran venir a ver Por el salón Les recordamos Nuestra página web www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias Los esperamos